En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx El gobierno de Michoacán analizará alternativas para cambiar el cauce del río Aguililla, que el pasado domingo dejó daños a más de 40 viviendas al desbordarse por el centro de la cabecera municipal. Porque allí el secretario y el síndico solicitan algún estudio que permita determinar la viabilidad de corregir el curso del arroyo o río que se desbordó. El secretario de Gobierno, Jaime Márez Camarena, dijo que también se realizará un estudio de las viviendas afectadas para valorar cuáles ya no reúnen las condiciones para ser habitadas. Y también estarán elementos de protección civil para hacer una valoración sobre el riesgo que pudiera implicar el vivir en algunas casas afectadas. Márez no descartó la reubicación de las viviendas que están ubicadas en la cercanía del cauce de este río que pasa por el centro de la cabecera municipal. Hay los apoyos del gobierno del estado para poder solventar esas. Pues no tenemos en este momento la noticia de que sea necesario reubicarlos. Esperaremos a los dictámenes para poderlo comentar. Hace ocho años, la tromba originada del desbordamiento de este río causó varios fallecimientos y millones de pesos en pérdidas materiales. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.